Sin firmar un documento Sin mediar un premio aviso Sin hacer un juramento Hemos hecho un compromiso Sin palabras nos marchamos No me obligas ni te obligo Porque al fin sé que soñamos Tú contigo, yo contigo Tu destino es como el mío Si eres barco, yo soy vela Si eres cauce, yo soy río Si eres llano, yo lamento Nadie habló de enamorarlos Pero Dios así lo quiso Sin hacer un juramento Hemos hecho un compromiso Tu destino es como el mío Si eres barco, yo soy vela Si eres cauce, yo soy río Si eres llano, yo lamento Si eres llano, yo lamento Nadie habló de enamorarnos Pero Dios así lo quiso Sin hacer un juramento Hemos hecho un compromiso Hemos hecho un compromiso Si eres barco, yo soy ¿Se acuerda? No lo hago No lo hago Se acuerda No lo hago No lo hago